Dos conflictos agrarios dejaron al menos 15 muertos en tres días en Oaxaca. El último caso ocurrió el lunes pasado, derivado de una disputa territorial por 3,600 hectáreas de tierra entre los pobladores de Santa María y Catepec y San Lucas y Xcoctepec, que dejó como saldo 13 muertos, entre ellas dos mujeres, además de tres más lesionadas. El primer caso de estos conflictos que dejaron como saldo 15 muertos ocurrió el pasado sábado en San Juan-Mixepec, región de la Mixteca, cuando fueron ultimados dos individuos, según los pobladores, por disputas con sus vecinos de Santo Domingo y Osoyama. Y es que en Oaxaca hay más de 360 conflictos agrarios a lo largo del estado, 30 de ellos están considerados como focos rojos, entre los que destacan Nopalera con Cimatlán, así como también San Vicente Cuatlán con Sola de Vega, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Anuar Mafut. Muy grave, muy grave, pero hay muchos asuntos que resolvemos y que no trascienden, y que no trascienden, ¿mande? ¿Cuántos conflictos están defendiendo? Por el orden de 360 y tantos. ¿Cuáles son estos más de 30 que son considerados como focos? Bueno, ahorita de memoria no te puedes decir todos, te voy a decir algunos, ¿no? Nopalera con Cimatlán, Sola de Vega con San Vicente Cuatlán, cuya resolución ya está dada a favor de San Vicente Cuatlán, pero hago un paréntesis, los dos, las dos comunidades que hoy se presenta este problema, tienen resolución presidencial válidas, sus resoluciones, pero los dos reclaman las 3.900 hectáreas. En muchos casos de estos, sí hubo atención a sus demandas, dijo, e incluso en las minutas que firmaron constatan que siempre fueron atendidos, pero también muchos de ellos están estancados en los tribunales y finalmente ellos son los que emiten las sentencias. Para no decir que tú haces, en la mayoría de las minutas está firmado en ese sentido. Entonces, si tú lees las minutas, pues ves que hay atención, que ellos acudían, nunca se negaron a venir a la mesa, ni nunca se rompieron las mesas. Entonces, pues es un asunto que va encaminado por la negociación a una solución. ¿Cuándo? No se sabe, porque en materia agraria hay asuntos en los tribunales federales que tienen 20 años. Es decir, nosotros no tenemos la potestad de emitir mandos, de dictar sentencias, autos.